Que la gente estuviese animada por la calle, disfrutando de ese día de compras o no, o sea, que puedas pasear y que sea un día divertido. Se buicoteó un poco el tema este y quería un poco explicaros que la idea inicial era esa, que la gente estuviese por todo lo que es Elche, un poco por la zona centro y tal, animada paseando y disfrutando de un buen día, agradable. Finalmente se ha tenido que centrar en un punto nada más y agradecidos de que por lo menos en un punto podamos tener esas actuaciones musicales.